¡Jol! ¡Los enanitos vuelos! ¡Tenemos! ¡Jol! ¡Los enanitos vuelos! ¡Jol! ¡Los enanitos vuelos! ¡Jol! ¡Los enanitos vuelos! ¡Jol! ¡Los enanitos! 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 ¡Los enanitos! ¡Los enanitos! ¡Los enanitos! ¡Los enanitos! ¡Los enanitos! ¡Feliz Halleheim! ¡Feliz Halleheim! ¡Jol! ¡Jol! ¡Gracias Proza amigo! ¡Jol! ¡Feliz Halleheim! ¡Jol! ¡Feliz Halleheim! ¡Jol! ¡Buenas noches! ¡Que vaya bien la noche! ¡Gracias tío! toledón qué ideas locas tienes en la cabeza ideas locas en la cabeza poca hostia trabajar sabe lo que es trabajar tole pues solamente trabajar tío o sea hay que trabajar hoy ni más ni menos porque saberlo por lo que me pagan a mí por tocarme los huevos no por currar ay señor bendito qué susto diario en 08 qué susto me he pegado que he cambiado te encuentro en la mano hola buenas noches venía a ver a vanessa y me encuentro a esto estoy hijo de puta esto me tengo que callar ya le obedezco señor ahora me importa una mierda es lo que me importa tole te pedí duela 0-1 hola grupo soy vanessa feliz hageling feliz hageling buena noche chicos buena vamos a verlo un poquito calleja ahora va a juego con la renoletana es broma mr-bajo maza y vanessa jajaja muy buenas marcianos muy buenas julián goto como te paren se giñan los los loros toledon señor le voy a obedecer en todo pepe villuela 0-1 que no me entere yo eh confiesa calleja donde está vanessa me la he comido tío no he podido resistirlo tenía hambre hoy ha sido un día duro había hambre nada buenas noches ay la vanessa ahí la vanessa qué cachondeo con la vanessa toledon que le traigo señor obvio niño comete la cena o viene calleja y te lleva pepe villuela 0-1 no hombre que ya le había dado mi teléfono y estábamos empezando a intimar ecco alfa 4 buenas noches te veo especialmente favorecido gracias sobre todo cuando me puse bombillas no nuevas pepe villuela 0-1 un poquito dile que mi teléfono es el 666666666 cuando lo he puesto en el telegram y me pone el pepe la de mínimo de teléfono a valiosa 08 calleja tienes algo en la cara tengo algo en la cara pues no sé no me miró al espejo pues porque se me ha pegado a una amiga no igual aquí en serio tengo migas comí hoy comí migas en serio me puse migas yo le veo igual que siempre edu de chiva buenas noches jefe buenas noches edu lo único que me da miedo a mí es trabajar todo el puñetero año pero es lo que toca ramón es lo que toca tío trabajar por desgracia alfa 4 es necesario se te ha mojado la máquina de talavera se ha mojado un poquito la de talavera pepe villuela 0-1 hoy el directo es en 1921 obvio la gente como se raya con la decoración para asustar en las casas con lo fácil que es poner las facturas de la luz colgadas Tienes un gabusino en la cara tengo un gabusino en la cara calla 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 que la peluca que me voy a poner y va a ser peor porque el pepe muchas palucaras que tenemos muchas paluquerías pero no me la mando la paluca Olpe Taki mañana MRI mañana RMI Pepe Liguela 01 yo suelo cagambe en las fachadas de las casas para asustar Víctor Locati 97 Buenas y terroríficas noches Hola Víctor Locatino Muy buenas noches chicos Feliz Alejeid Feliz Alejeid Te pedido el A01 Es que los de Seura han perdido el pedido de la paluca Si no Mario Agricultor Buenas noches jefe Feliz Hardballing Grupo Víctor Locati 97 Soy Vanessa Grupo Vamos a ver si nos asustamos a nadie por la carretera Hoy que hoy está el día complicado Creo que se le ha quedado el repartidor Que le he visto con una paluca No jodas Al repartidor habrá que partir las piernas Entonces Estrella Blacks Al repartidor habrá que partir de la mañana No jodas Un reto No jodas No jodas No jodas Gracias por ver el video